aria mujer y montaña mujeres referentes en montaña celebración del centenario de la federación española de deportes de montaña y escalada buenas tardes soy reyes de miguel remedo vocal de igualdad y responsable del área de mujer y montaña de la federación española de deportes de montaña y escalada esta tarde tengo el grandísimo honor de entrevistar a una mujer de altura una mujer a la que admiro y una mujer a la que me parece fantástico tener esta oportunidad de poder entrevistar edurne pasaban buenas tardes hola buenas tardes un placer tenerte aquí y querer colaborar en este centenario de nuestra federación también de la cuya y bueno pues estas entrevistas para conocerte un poquito más tu palmarés es sobradamente conocido pero queremos conocer a la mujer a esa mujer que se ha hecho tantos retos y lo primero que te quiero preguntar en un mes de dónde nace tu pasión por el alpinismo bueno mi pasión por el alpinismo nace desde casa de bueno yo nací en el país vasco en el norte de españa y aquí como sabéis hay bastante tradición para la montaña es también porque la orografía es un poco lo que lo que nos manda estamos vivimos rodeados de montañas lo cual desde muy pequeños nuestros padres siempre nos llevaron al monte o nos llevaban al monte a pasear el fin de semana era vamos al monte no y mis padres también lo que pasa que en mi casa no había alpinistas no había ni escaladores sino que había pasión por la naturaleza y el medio y la montaña simplemente la montaña y aquí alrededor pero a los 14 años me apunté en un club de montaña en un club de montaña aquí en mi pueblo yo soy de tolosa de un pueblo que no tenemos más que 18 mil habitantes pero sí que tenemos mucha tradición de montaña y tres clubs dentro del mismo pueblo saque tres cursos para una época un pueblo tan pequeño era mucho y ahí había un curso de escalada en roja deportiva y con 14 años pues me apunté a un curso de escalada deportiva como me podría haber apuntado a baloncesto a cualquier otra extra escolar pero yo me apunté al curso de escalada todo hay que decir que el monitor que le impartía el curso estaba bastante bueno y entonces este fue uno de los motivos por lo que me nos apuntamos yo y mis amigas y ahí como que comentó comenzó ahí empecé a escalar mucho en el club de montaña y muy temprano empecé en la escala deportiva y a escuelas de alrededor a escalar y poco a poco pues eso se fue convirtiendo más pues bueno luego que probas el alpinismo el esquí de montaña y ya te vas metiendo un poco en otras en otras cosas pero así empecé ¿Cuál fue tu primer objetivo dentro de ese mundo de escalada y de alpinismo en tus sueños cuando eras más jovencita con qué soñabas? Bueno no soñaba yo soñaba con pasarlo bien yo soñaba que vendría el fin de semana cogerme la mochila quedábamos aquí en la plaza de un pueblo a las 8 de la mañana una serie de gente que éramos todos variopintos de edades diferentes porque es verdad yo siempre digo que he tenido mucha suerte porque desde muy joven en el club de montaña gente mayor que yo que tenía acceso a un coche para llevarnos al pindineo y estas cosas nos meditaban y me iba con ellos y entonces mis pasos fueron como cualquier montañero o sea mis pasos fueron a empezar a escalar aquí alrededor de aquí a los Pirineos a los primeros tres miles y estas cosas enseguida es verdad a los 15 y 16 años ya estaba yendo en verano a los Alpes a ya al Mont Blanc al Cervino ya estas cosas pero no tenía iba iba un poco un proceso no o sea al final tenías gente alrededor que te iba inculcando el amor por el deporte por la montaña por la naturaleza y salían planes y no había objetivos concretos sino que hacer montaña y pasárnoslo bien mira y en todo ese bagaje de montañas de personas con las que te has relacionado has sentido que como mujer has tenido menos oportunidades y que si hubiera sido un hombre que va yo no es sentido o sea a ver que va te lo digo muy rápido o sea es verdad que desde el inicio cuando empiezo en el club de montaña a escalar y con mi gente del club no he tenido ningún problema de nada o sea era un miembro más del club de montaña era un miembro más de las expediciones era una persona más y ahí no el género no importaba o sea ahí van los amigos a escalar y iban al Himalaya y empezamos luego a ir al Himalaya bueno primero a los Andes a los Alpes y estas cosas pero no había no tenía ningún problema por lo contrario o sea pues yo creo que me parecía que en un entres en un club de montaña con 17 años y 18 años y gente que te doblaba en edad te invitase a ir a los Alpes con ellos o a los Andes es que no miraba nada más sino que vamos a pasárnoslo bien y ya está luego empecé ya las cosas empezaron ya a ser más profesionales empecemos ya en el Himalayismo los ocho miles y estas cosas a priori no pero luego a ver sí que entras en un mundo mucho más competitivo en un mundo totalmente masculino en el que yo de muchos de los campamentos era la única mujer que había y por parte de mi equipo y de la gente que he tenido alrededor pasábamos de todo y no no había ninguna distinción es verdad que sí que tenías que escuchar por parte de otra gente de otros países de otras expediciones ciertos comentarios que iban ligados al que yo era mujer y una chica o sea yo la primera expedición fue en el año 98 tenía 24 años y me plantó en el campo base del Daulagiri pues imagínate la gente que estaba en el Daulagiri en el año 98 pues muchos de ellos tenían la doble edad que yo con muchísima experiencia y escuchaba los comentarios que seguramente si hubiera sido un chico con 24 años también pues no hubieran hecho los mismos no hubieran hecho o sea mira esta tía dónde va mira Durne yo recuerdo en el año 99 en el campo base de la Norte del Everest el campo del campo hasta 6 400 y el campo 1 a 7000 y la gente econometrarme o sea decirme en cuánto ha subido a los 7000 metros porque en base a lo que yo subía ellos pensaban en el día siguiente que iban a tardar menos que yo y era una chorrada porque la montaña aquel día puedo estar yo mejor puedo entrenar mejor muchas cosas no es todo tipo de cosas sí que he visto sí y a nivel esponso te ha afectado en ser mujer para para tener menos visibilización por ejemplo no 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 a ver un nombre que ya era súper reconocida al principio al principio por desgracia nuestro deporte sea mujer o hombre es un deporte que encontrar esponsorización para esto es súper difícil era difícil antes ahora ya no quiero ni pensar es súper difícil no entonces el hecho de ser mujer a nivel de los esponsores si me no o sea realmente si compararíamos con otros deportes que no es el nuestro no en los deportes quizás más pues de equipos de fútbol y cosas de estas sí que se ve mucha distinción a nivel de esponsorización de mujeres y hombres en el nuestro creo que es más el global es se patrocinaba si había que patrocinar una expedición no a una persona en concreto entonces ahí pues bueno yo cuando los primeros esponsores son material que es lo primero que tienen nuestros escaladores y nuestros buenos alpinistas no pues ahí no tenía ningún ningún problema no veía y luego al final cuando ya cuando tú bien has dicho cuando ya empiezo a ser más reconocida y así bueno no teníamos complicación porque era claro vendíamos una cosa la primera mujer en el mundo que iba a escalar los 14 8000 pero si leo quitaríamos ese título ya me gustaría saber a mí si hubiéramos conseguido lo que consiguió seguramente que no seguramente que no estaba hablando de hace un momento no acabas de decir si ocurriera ahora que ocurriría no bueno ves que ha cambiado mucho el mundo de la montaña desde tu inicio hasta hasta lo que se está viendo hoy en día es otra cosa a mí ahora unos 8000 no me atrae para nada es que es otra historia totalmente diferente o sea yo lo veo o sea ahora es que esto ha cambiado en diez años en los diez doce últimos años que nosotros hemos dejado de ir al himalaya porque ya se terminan los 14 8000 y aquello se ha vuelto en el que es que ya primero nosotros para conseguir un permiso era 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 complicado en el año 98 para conseguir un permiso al himalaya escalar una montaña 8000 metros tenías que tener un fax que no todo el mundo teníamos un fax entonces tenías en el curro un fax que mandabas en durante ese fax a alguien a nepal y a ver si alguien te contesta para irte a una expedición ahora entro y mientras estoy hablando contigo puedo comprar un viaje y una cumbre de lebres de la napurna o lo que sea cualquier expedición ahora de momento la tarjeta de crédito esto ya es la pera y estamos diciendo en diez años y luego lo que hemos visto allí yo ahora soy pienso que afortunada y afortunados hemos sido los que hemos podido vivir aquí ya totalmente o sea era nosotros íbamos a la napurna y en el anapurna no había nadie llegabas allí en el campo va a ser una campa que montabas ayer campamento base y mirabas al punto y a ver por dónde la cogemos y ponías tú con tu equipo ponías tres mil metros de cuerda tú tú en la pared lo currabas tú ahora vas allí alguien te pide 200 o 300 euros y está la cuerda fija hasta la cumbre para nosotros cuando salíamos del último campamento a la cumbre allí no había ni cuerdas ni nada ni 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 o sea ha cambiado tanto y empezó esto con el Everest pero ya es en todos los ocho miles en muchos yo estoy muy en contacto con gente que viaja allí al día de hoy nosotros si teníamos un accidente a ver si en cuatro días ponía a venir un helicóptero ahora le sacan en el campo dos del Everest directamente un helicóptero para llevarles a Kamandú descansar en un spa y volver al campo dos eso no es malayismo eso no es ni malayismo y casi diría yo ni alpinismo ni alpinismo ni montaña ni nada de nada qué pasión que tú por qué vas a mí yo me pondría en la en la entrada de esos glaciares y en ese campo dos preguntando es tú qué es lo que te gusta de esto explícame qué es lo que te gusta porque es que no lo sé me siente por eso sí que ha cambiado muchísimo y hablando con otros alpinistas de mi época el otro día en una mesa con Juanjo San Sebastián con con Alberto Ñurrá y estos decíamos qué suerte hemos tenido de poder vivir aquello y de haber conocido aquello efectivamente o sea a nivel de todo lo que se ve ahora de ese himalayismo o sea ese alpinismo yo a veces me pregunto dónde ha quedado el alpinismo o sea y los de verdad no es como que ahora muchas personas ponen el título no soy fulano de tal alpinista y yo dudo dudo de muchas de esas personas no porque no hayan subido sino como han subido no es como han subido como lo hacéis vosotros y vosotras a como se está haciendo ahora que es una cuerda fija y humarear hasta arriba yo creo que cambia mucho yo pienso que ha cambiado muchísimo mucho 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 y a mí esto me da pena por una cosa también porque porque realmente ahora hay gente que dice va voy a hacer los 14 8000 en seis meses en cuatro meses y estas cosas y consiguen una barbaridad de pasta y tenemos en nuestro país grandes mujeres y hombres grandes alpinistas grandes alpinistas que podrían hacer cosas muy interesantes quizás no en ocho meses porque no quieren en seis miles en siete miles rutas nuevas son dos pistas y todo el mundo lo que se hace es currarse de su bolsillo e irse por su cuenta porque nadie encuentra esponsores ni nadie que les ayude en esto y esto es una pena una pena si se ha convertido en vacaciones para mucha gente el poder subir a un 8.000 sin tener en cuenta lo que conlleva un 8.000 a veces yo creo que no son conscientes es triste la verdad que es muy triste siguiendo con mis preguntas hacia tía hacia durne mujer me gustaría saber si has tenido que adaptar tu práctica a distintos momentos vitales como mujer no o sea de niña a mujer de mujer con sus reglas de mujer con sus menopausias o en tu caso no sé si hay niños y enfermedades o sea como lo lleva esto una mujer pues sí sí que he tenido que adaptar y he tenido que adaptar mi vida a esto a nivel de más de mujer de periodos menstruales de estas cosas no lo gestiona muy bien no no me haya no he tenido ningún problema a la hora ni de organizar restricciones ni un ataque a cumbre ni una actividad en un día en concreto ni nada de todo esto sea también el cuerpo es muy sabio de la mujer y el cuerpo la mujer ya sabe también cómo adaptarse a cada momento cuando te tiene que tocar una cosa y esta cosa eso para mí no ha sido para nada una carga nada para nada sí que ha sido más la carga vital de la maternidad por ejemplo de la maternidad y de y el peso de nuestra sociedad como como al final yo cuando digo me hago profesional entre comillas del alpinismo y empiezo casi casi a dedicar el cien por cien de mi tiempo a escalar en el himalaya me pillan unos años de 30 31 32 años por ahí no entonces el entorno tuyo y digo el entorno mío de mi familia de mi entorno y esto no está no está de alguna manera preparado para ser una mujer que no tenga pareja que va al himalaya que hace lo que le gusta que la maternidad bueno lo deja para otro momento y estas cosas no entonces eso sí que te pesa mucho a mí me pasó de hecho y yo veía que esto a mis compañeros hombres no les ocurría porque yo escalado casi la mayoría de mis expediciones mis compañeros eran casi todos hombres y casi todos tenían niños de 45 años 6 años o lo que sea lo que fuera no yo siempre me pensaba jolín es que si yo tengo un hijo voy a poder hacer esto no porque mi pareja no me hubieran dejado no 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 porque quizás yo como madre no no me saldría hacerlo esto y ahora tengo un niño de cinco años y me doy cuenta que realmente hubiera sido así que no me hubiera ido que no hubiera terminado los 14 8 meses como por ejemplo cuando a los 31 32 años que esté esto de ser madre surgió en mí y no y si hubiera tenido entonces no porque en caso me lo hubieran prohibido sino seguramente porque yo misma hubiera dicho que no iba no entonces eso esto sí que me bueno el alpinismo y lo que estaba viviendo me limitó en aquel o sea tuve que hacer una elección entre lo que estaba practicando y que no me que 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 una elección súper o sea siempre no que me costó tomar la elección pero me costó no por mí me costó por el entorno que vivimos porque el entorno que vivimos para nosotros no está preparada que a los 32 años digas no no mira yo ahora de momento voy a hacer lo que me guste y si tengo que tener un hijo lo tendrán los 43 como he tenido no entonces esta diferencia entre lo que entre mis compañeros y entre entre mí entre mi vida sí que la veía dentro del mundo del alpinismo bastante si esa es un tema que más de algunas otras entrevistadas han comentado el hecho de que la maternidad como que la tienes que dejar un poco de lado por lo que tú estás diciendo no o sea en ese momento tener un hijo pues a lo mejor no hubieras hecho o hubieras llegado hasta donde has llegado efectivamente es una elección de vida que a un hombre pues a la mayoría no les no les surge no 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 lo piensan no lo piensan porque quizás también o sea porque la sociedad no les hace que piensen porque eso no quiere decir que a mis amigos no les costaba irse de expedición y dejar a sus hijos en casa no a todo les costaba un montón y les echaban un montón de menos y todos los y todos nuestros escaladores alpinistas y estas cosas les ha pasado lo mismo pero la sociedad pesaba mucho más encima de una mujer que encima de ellos es ese peso que tú ya llevas como madre o como padre pues bueno a ellos se les hacía más ligero porque encima no tienes los 80 ojos que te están diciendo que estás haciendo totalmente de acuerdo y bueno qué le dirías a todas esas mujeres niñas sobre todo que comienzan su andadura en los deportes de montaña ahora mismo la mayoría empiezan con la escalada que también la escalada ahora mismo está en lo más alto es gusta todos los chiquillos y chiquillas no qué les dirías a todas esas nuevas que que hagan el deporte para disfrutarlo para pasarlo bien que que la montaña y todo en lo que practicamos nosotros el objetivo para mí siempre ha sido bien pasarlo bien y que luego de allí pues si podemos si nos gusta y queremos dedicarle más tiempo y más y hacernos intentar ser profesional o por lo menos dedicar una gran parte de tu vida porque profesional de los deportes nuestros es muy difícil pero dedicar gran parte esto si es tu pasión y esto adelante yo también les diría en el que intenten rodearse de gente buena de gente que les enseñe que eso para mí ha sido la base de ello sin la base que tuve del club de montaña de aquella gente mayor las los antiguos de que se transmitían su pasión pero también su conocimiento de los lugares de la aventura y estas cosas no hubiera terminado haciendo los 14 8000 entonces que eso que esto lo vean así que disfruten que es una cosa de mucha pasión por algo y que se rodeen de gente que realmente vive la montaña y tiene pasión por ella no y que no miren tanto a los logros a los tiempos a esto que esto esto va de disfrutar de tener pasión por lo que se hace y eso luego si tienes todo eso bien en los resultados me gustaría que nos dijeras qué te ha dado la montaña no a nivel profesional de éxitos de cumbres no que te ha dado a ti en lo más profundo tuyo me ha dado libertad la montaña me ha dado la libertad de hacer lo que a mí me gustaba yo venía de una familia súper conservadora de que yo soy ingeniero yo tenía que haber terminado seguramente como ingeniera trabajando en la empresa familiar o en otra empresa que hubiera sido y la montaña medio en un momento dado de mi vida la elección de elegir por mí misma en esta sociedad son es que vivimos que es tan competitiva tan exigente con los jóvenes con nosotros con todo el mundo no entonces la montaña me dio la capacidad de elegir y sentirme libre con lo que hacía y creo que mejor que eso no hay libertad un gran gran reto ese sí que es el gran reto no que van muchas personas detrás de él no y conseguir la libertad muy bonito y pues dirías que es sería el momento de toda tu vida montañera que en el que más ha sufrido llorado o te ha dejado te ha dejado más más débil o más fuerte depende de cómo se mire bueno yo yo creo que la montaña tiene un fábrica que es que hemos perdido muchos amigos y al final en esta en este en este camino de vida que recorres por desgracia hemos dejado pues muchas cosas muchos muchos amigos en este camino no yo de los que escalado junto con ellos 14 mis buenos amigos con nada han se han quedado en el monte no entonces esos momentos son complicados para mí son complicados eso es eso es el momento que mucha gente se pregunta por qué seguís haciendo lo que hacéis pero también ese momento es el momento que te hace más resiliente a ti como alpinista como montañera más fuerza te dan para seguir aunque dentro de tu dolor porque porque aunque sabemos que eso puede ocurrir pues cuando ocurre duele y en la pérdida es muy grande pero de alguna manera y eso entiendo que la gente que no ama la montaña como más nosotros es difícil de entenderlo no nos da fuerza para tirar y cuando estás subiendo hay a cualquier cumbre de estas aunque sea en el himalaya o aquí en casa muchos de los pasos que te das te vas recordando que la fuerza te lo dan aquellos que se han ido entonces creo que que eso es lo que quizás la montaña más más duro o más me ha enseñado si es duro es duro perder amigos o familia por la montaña y si estoy de acuerdo contigo en que te hace más resiliente y más fuerte para continuar una de las cosas que para mí admiro de la gente de la montaña porque aún habiendo pasado por momentos difíciles continúan y para mí es muy bello y y un ejemplo un ejemplo total no no sólo para los montañeros sino para todas las personas que además se están moviendo y por eso mismo para todas esas personas que están huyendo montañeros no montañeras alpinistas o no niños niñas grandes me gustaría dejar que el mito abierto como último o última pregunta que no es una pregunta sino algún mensaje que tú nos quieras ofrecer o compartir bueno pues yo diría en general a la gente que ama como nosotros la montaña o a todo el mundo no que la vida es súper corta mucho más corta que muchas veces que lo que pensamos porque nos sorprende la vida sorprendentemente algunas veces nos hace nos hace pasar por momentos complicados no entonces la vida con mis mejores y peores momentos que he vivido he tenido momentos de éxito momentos donde estado más abajo y en el agujero más oscuro sí que me ha enseñado a que esa vida hay que vivirla intensamente vivirla intensamente para uno es decir yo siempre digo que el camino de la vida lo tiene que hacer a uno mismo nuevamente como con acompañamientos y amigos y equipos y estas cosas pero el camino lo tenemos que elegir nosotros que nos escuchemos muy bien que nos demos la oportunidad de escuchar qué nos dice el corazón porque al final la vida es corta y va a haber obstáculos hagamos lo que hagamos pero si realmente la decisión del camino que vamos a tomar en nuestra vida lo hemos hecho nosotros lo hemos elegido nosotros ese camino por lo menos de alguna manera será más llevadero y seremos mucho más felices fantástica reflexión muy bonita muy impactante para aquellos que te están oyendo incluida yo y nada darte gracias enorme por estar aquí por haber sido un referente para muchas que hemos venido detrás y un placer un placer seguiría escuchándote horas y horas gracias a ti reyes un abrazo un abrazo fuerte aria mujer y montaña mujeres referentes en montaña celebración del centenario de la federación española de deportes de montaña y escalada